Cristina y a Silvia con este plenario. Bueno, esta es una fiesta que se realiza en Puerto Madryn, en Chubut, en mi ciudad, desde el año 1977, la fiesta nacional del Cordero. La verdad que es un evento en honor al quehacer ganadero y tiene como objetivo principal rescatar los profundos valores del campo chubutense. Esta fiesta fue considerada por el Ministerio de Turismo allá por el año 82 con carácter de fiesta nacional. Tuvo esta fiesta, fue variando su cronograma de meses en que se realizaba. Empezó realizando en el mes de agosto y las últimas se realizaron entre los meses de octubre y noviembre. Por supuesto que el último año, producto de la pandemia, no se pudo realizar la fiesta. En la fiesta del Cordero, lo principal son las destrezas criollas que participan jinetes de todas las provincias argentinas. Bueno, está el fogón principal en el cual van a ver que se hacen más de 100 corderos diarios, hay artesanías, hay... ¿Cómo le puedo decir? Lo local está totalmente expresado en esa fiesta. Tienen oportunidad de actuar artistas locales como artistas nacionales. Y nosotros, la verdad que la fiesta emblemática de la ciudad de Puerto Madryn y también de mucha gente de la provincia de Chubut que participa de esta fiesta que tiene tantos años. Nosotros ya aprobamos este proyecto en el año 2017, ya le dimos media sanción y cayó en la Cámara de Diputados, como tantos proyectos que por ahí hemos sancionado y han caído en la Cámara de Diputados. Es una fiesta que realmente los madrinenses la queremos mucho y tenemos muchas ansias de que sea declarada de interés nacional por ambas cámaras. Por eso le pido a todos el acompañamiento y cuando sea fiesta nacional, por más que no sea senadora, invitarlos a todos a que vayan y si no que cualquier fecha vayan y comemos un gran corderito patagónico. Muchas gracias. Gracias Nancy, gracias por la invitación.